Ante la Asamblea Nacional fue presentado el informe de gestión anual del presidente de la República 2022 a través del ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, en la que destacó el programa de la lucha contra la pobreza y que se consolidó la hacienda del crecimiento económico con un ingreso total de 120 millones de Córdobas, superando las expectativas. Agregó que la economía también ya logró mejorar los números con respecto al 2017 y actualmente el Producto Interno Bruto Pernominal alcanzó los 15.700 millones. El país hasta el 2017 había reducido la pobreza de 48.3% al 24.9%, la pobreza general, y de 17.2% a 6.9% la pobreza extrema. Es decir, disminuida la pobreza dos puntos anuales hasta el 2017, quiere decir que deberíamos tener una disminución en la pobreza al 2022 de aproximadamente 14%, un número realmente deseable, es una gran aspiración para las políticas públicas de gobierno y una necesidad de los pueblos. Los pueblos requieren que las políticas tengan impacto en la reducción de pobreza. Agregó que el año pasado el gobierno invirtió más de 15 millones de dólares para seguir combatiendo la pandemia del COVID-19. No hubo, desde las posiciones del sector gobierno, ninguna escatimación de gasto para enfrentar la pandemia. Y eso está registrado en la capacidad de gestionar recursos y movilizar recursos del Tesoro para fortalecer la salud pública. garantizar la mejor atención posible y crear las condiciones hospitalarias necesarias para enfrentar la pandemia. Y la mayor comunicación de personal de la salud pública con el pueblo organizado para atender a nuestro pueblo. para prevenir lo que es reconocido a nivel global como el mayor descalabro social y económico. Noticias 12, Darlen Tellez.